Bienvenidos a un nuevo video de Warrobot en el cual hoy te voy a mostrar que conviene comprar en Warrobot Ya puedes comprar en la web store de Warrobots utilizando el código de creador FEDE en directo En todas tus compras y aprovechar todas las ofertas para ti y tus amigos No dejes pasar esta gran oportunidad Apoya ahora a FEDE en directo y recibe un baneo de regalo Promoción valida solo para seres humanos, reptiloides, anonakis, free to please Y jugadores con instagram de familiares femeninas de más de 40 kilos Y no solo te voy a mostrar la tienda, sino también vamos a ver lo que hay dentro de la aplicación de Warrobot del juego Las ofertas que van cambiando muy rápido y lo primero que te tengo que mostrar es esto Porque dan Torium gratis todos los días Yo ya lo canjeé, aunque acá debería salir que sea un cartelito que ya lo canjeé Pero vos le das free, le das buy now, que en realidad nada No sé, acá está, buy now Y pones tu ID, vos elegís la plataforma Yo tengo ahí, se guarda solo, le das click ahí, se te carga Como dice, este ítem ya ha sido adquirido Espere un día, cero días Espere en cero días, bueno, no importa Pero esto es gratis para todos Así que entra a la tienda Por lo menos a canjear esto ¿Sí? Y mira acá, vamos a ver Está siempre puesto con most popular Es decir, las compras más populares Y yo te voy a enseñar a que primero Entres así a ver Lo más popular porque generalmente Acá te salen las ofertas y cada tanto Yo no las he visto pero me han avisado Que hay alguna oferta súper especial Cada tanto Esta aparentemente sale siempre Entonces, most popular quiere decir lo que ya compró la gente Hay buenas ofertas Ya sabes que la gente puede comprar algo Y decir, che, están comprando esto Vale la pena Primero échale una relojeada Así no más ¿Sí? Porque están los precios Todos mezclados Porque está ordenado solamente Por lo que más compra la gente Ok Y yo recomiendo Entrar acá y poner Precio del más alto al más bajo ¿Sí? Recuerda que acá tenés mi código de creador Yo te voy a mostrar cómo se pone Aunque ya hice un video al respecto Y vos te vas a ver De lo más alto De 500 dólares para abajo Vos decís Bueno, ¿cuánto estás dispuesto Y querés gastar? Listo Esto no Si quiero gastar 200 Recuerden que Obviamente las DigiGemas va a ser el elemento superior Porque con DigiGemas podés comprar absolutamente Todo lo que existe en Warrobot Así que la DigiGema es todo Es prácticamente el dinero real Y te dan mucho Porque ponele que quisieses comprar todo Y no sabes qué Comprate directamente las DigiGemas Sí Porque te van a dar 2500 más En el caso que compres la oferta más alta Que te da un 5% más Generalmente todas te están regalando algo Cada tanto Bueno, todas no Estas por ejemplo Ponele que estás en 100 DigiGemas Si no sabes qué comprar Y después dentro del juego Que ya lo vamos a ver Elegís lo que querés comprar Pero directamente la tienda Hay que tener en cuenta En si gastas por gastar O si gastas porque tenés un objetivo Por ejemplo Memorium Si vas a utilizar como Memorium Yo te recomiendo La mejor compra es La que yo he visto es esta O DigiGemas Que es lo mejor de lo mejor Porque ahí podés comprar Lo que quieras Cuando no tenés No sabes que hay mucha gente Que tiene plata Pero no sabe qué compra Pero el oro Esa oferta es buenísima Porque decís Son 15 dólares Si 14.99 Pero el oro sirve Para muchas cosas Tal vez te gastas Los mismos 15 dólares En microchips Pero solamente sirve Para microchips Los microchips Son para los drones ¿Verdad? Para los drones Y el Memorium Es para las Para los pilotos Si O me estoy volviendo loco Si Entonces Sabes que con el oro Puedes hacer varias cosas Puedes canjearlo Por otros recursos En el caso que necesites Puedes mejorar un robot Puedes Ey Ya tiene más utilidad Para el mismo precio En el caso que no sepas Exclusivamente qué hacer Después está La otra variable de Sé exactamente Lo que quiero Voy y lo compro A esas personas No tengo que darle Ningún consejo Si sabes que quieres comprar Un conejo blanco Vas y compras un conejo blanco No te vas a comprar Un alfajor de chocolate Hay mucha gente Que tiene la plata Y no sabe qué comprar La primera opción Es obviamente Digi gemas En el cupo que vos quieras No te gastas 500 dólares Te gastas 50 O Te gastas menos Hay un montón de digi gemas Y después ahí verás Qué es lo que te gusta Que ya vamos a ver en el juego Pero Esta opción del oro Es muy buena Porque puedes utilizarlo Para varias cosas Algún proyecto que tengas Son simplemente 15 dólares Después La otra mejor opción Son los premium Que tengo entendido Y ya lo vamos a estar confirmando Que dentro del juego El oro El premium Tiene un precio diferente Acá yo no sé Hasta que Si es que estabilicen o no Cuando yo lo probé Ya pasaron un par de meses El precio del premium Era diferente Porque recuerden Que esta es la tienda De Market My Games Y compras directamente acá Y eso se te envía al juego Pero también podés comprar A través del celular Es decir Vos estás jugando Warrobot Y querés comprar Y te manda Google Play Y las compras internas Entonces habría que ver Si es lo mismo Cuestión de probar Quiero comprar un premium 30 días Acá me sale 13,50 Porque está de oferta Y usas el código Creador FED en directo Por supuesto Y decís Ok ¿Cuánto sale el premium acá? Vas te fijas Y te dice Pay Y capaz que sale lo mismo Si lo han equilibrado O sale más barato O más caro Para el caso es Ahorrate un par de cositas Fijándote Y el que no Directamente compra Acá Lo bueno que Vos desde acá Podés comprar Para cualquier otra persona No simplemente tu cuenta Quieres regalarle a alguien Algo que dice Che soy un amigo Pásame tanto Bueno Toma te doy 10 dólares ¿Y qué querés? Comprame oro Bueno no sé Dame Va Digi Gema Le da los 15 Te compras acá ¿A dónde está? Acá 15 Le mandas esto a un amigo Por eso encima Mira justo la que te estoy diciendo Es la más popular Y es la nueva Te gastas 15 dólares Y se la mandas a un amigo Que se compra Que se yo El robot Como hicieron conmigo Que me regalaron el El Typhoon ¿Cómo me lo regalaron? Me pasaron Digi Gema Y después Cuando alguien lo quiere usar Elige lo que quiere Es como En cumpleaños ¿Qué te doy? Y no sé ¿Te regalo estas galletitas? No Dame la plata Y después me compro lo que quiera Perfecto Esas son Mis dos opciones El oro El premium Y obviamente las Digi Gemas En el nivel que vos quieras obtenerla Después memorium Y microchips Ahí es cada quien El que necesite Esto no hace falta que yo te diga ¿Te conviene el memorium? No Si no tenés pilotos Y drones O sea Eso es puntualmente El que quiera ir a venir Comprar microchips O memorium El tema de la plata El tema de la plata Te dan mucho Porque no es lo más vendido La plata Cuando vos tenés buenos robots Jugás mucho tiempo en la partida Tenés Digi Gemas La plata La terminás comprando Que sea de última con oro Que tampoco Directamente jugando Ganás millones Y millones Y millones El premium Y por supuesto Ahora vamos a ver El pase de batalla Te da muchísima plata Entonces esta oferta No está mal Pero plata Podés conseguir Mucha Desde otras formas Que ya te voy a mostrar De todas formas Valga la redundancia Esta cantidad brutal De plata Es mucha Te diría que hasta Podrían agregarle un cero más Pero por 29.99 Te estás llevando ¿Cuántos ceros son? Acá son 3 4 5 6 770 millones de plata Es una locura Es una locura 770 millones de plata Pero claro Como la plata La podés conseguir En otros lados Esta oferta Es gorda Por eso Porque dicen Bueno Si compras esto Pero también Lo podés conseguir De otro lado Seguís bajando acá Y tenés también Tenés los 30 días premium Y los 10 días premium Yo no recomiendo esta Porque fíjate Que son 3 dólares De diferencia O sea Acá es 100 Acá es 10 9.99 9.99 9.50 Son centavos O sea De el mes entero A 10 días Que tal vez no jugas Recomiendo totalmente Los 30 días premium Y después acá tenés Si no querés gastar 15 Te compras oro Plata Platino Si estás trabajando Con los titanes Y después el memoriam Acá están las ofertas Más tranqui Este límite de addition Es cuando decís Tengo una monedita Pum Grabo Es como compras bitcoin O compras dólares Con la plata que tenés Y decís Bueno no me alcanza Para mucho Pumba Compras digigemas Y vas guardando digigemas Y ahorras en digigemas Es la nueva divisa Tengo 5 dólares No me compro un robot Bueno Comprate unas digigemas Te dan 1000 digigemas Dice 500 Pero son 1000 Y te las guardas Y no las usas Tengo 5 dólares Te las guardas Y no las usas Y cuando te das cuenta Tienes Uy quiero Tengo para comprar Ey pero tengo un montón De digigemas Allá me sirven Entonces esta oferta A mi me parece brutal El ir sumando digigemas Y el thorium Por supuesto Este es el gratis Esta Y esta también Por 2.49 Estas son ofertas Para ir ahorrando Dentro del juego Sin necesidad de ir A gastarlo rápido Esas son las dos ofertas Te repito Después El premium El oro Porque tiene sus Muchas funciones La plata Que ya te dije Que la podes conseguir Por otros lados Y después Si quieres regalar Para arriba Hay una locura De digigemas Para regalar a alguien Pero si Nos vamos Al game Espera que yo lo saque Bueno mira De paso Porque lo iba a borrar Lo iba a sacar todo Te salen en las ofertas Y recuerda que tenés tiempo limitado Y hay muchas Que las vas a descartar Con las digigemas Vos tenés guardado acá Estas ofertas Obviamente no salen En la página de mygames Porque regalan recursos Entonces vos Chequealas todas Chequealas todas Y te conviene Mira 100 millones Estamos hablando De 770 millones Ahí vas comparando Los premios Los precios Depende lo que necesites Depende lo que necesites Lo que te guste Lo vas viendo Lo vas ojeando Generalmente uno Lo descarta esto Pero por ahí sale Alguna oferta muy linda Titanes Robotito Que puedes usarlo Para exterminio Mira Bien Perfecto Pasamos de largo Lo que yo recomiendo Dentro del juego Que no se encuentra En el marketplace Si o si Es esto Si no sabes Que comprar Y ya tenés robot Y no querés Te convienen Los pases de batalla ¿Cuál pase de batalla Fede conviene más? El primero El que se llama Operación de batalla A diferencia de los otros Que es De misión Operación de misión Y operación de misión ¿Sí? Que tiene muy buenos premios Acá es donde está la plata 100 millones acá 2 mil Un VIP 5 mil 200 millones 5 millones 200 millones Viste que se consigue Plata por otro lado Se consigue plata Por el otro lado Entonces te conviene Comprarte esto Comprar los pases de batalla Pero de los 3 pases de batalla Conviene el primero ¿Por qué conviene? ¿Los otros son malos? No, no son malos Pero conviene Porque este Volo podés Lebelear Sin límite de tiempo Es decir El pase B Este De 40 niveles Que tenés un montón de plata Y un montón de recursos No puedo ver cuánto cuesta Porque yo lo tengo desbloqueado Volo jugás Y lo leveleás Jugás y leveleás Jugás y leveleás O sea No tiene límite En cambio El pase E Y el pase R Tiene límite Vos no podés jugar todo el día Y llevarlo al 13 Tenés que esperar A tener las misiones Claro Porque son pases de temporada Necesitas las misiones Para poder completarlas Entonces vos podés jugar 10 horas Y te completaste Las misiones de R Y ya está No tenés misiones Hasta el otro día Entonces como que te frena Vos querés jugar 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 No podés Hasta que no te den las misiones No podés avanzar En cambio en el pase B Sí Podés jugar como un loquito Y jugar 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 Y lo leveleás En dos días Estás a nivel 40 Entonces es mejor Pueden pasar cosas De la misma forma De la misma forma Recomendaría el R Y el E Hacer ese truco Pero 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 Vos También tenés que tener en cuenta Que esto lo tenés que llevar Día a día Jugar todas las misiones Hacerlas todas Cuando llegues al nivel 40 o 50 Donde sea Y se esté a punto de cavar Pumba Ahí compras Y te dan todo Esa sería Ya el otro nivel De comprar cosas Eso es lo que recomiendo Siempre recomiendo Por supuesto Comprar el VIP Hay que ver Que acá sale El VIP de 30 días 14 con 18 Y lo pagarías Desde la Google Play A través de tu tarjeta de crédito O simplemente Te vas acá al Premium Y déjame ver Cuánto costaba el Premium ¿A dónde está? Acá está Te conviene comprarlo Desde la Play Store Desde el Market Con el código de creador Fed en directo ¿Se comprende? Tenés 13.50 Porque está de oferta acá Y la misma cosa En 14.18 Te ahorras unas pepas Para después comprarte Por 5 dólares Lo que es Las Digi Gemas Esas y guardas Esto es lo que tenés que confirmar Igual de todas formas Son un par de dólares Pero por ahí Por Latinoamérica Ese dolarito Lo voy guardando El día En los 10 días Premium Salen 9.81 Dentro de la app Y acá las tenés En 9.50 Son centavos Son centavos Entonces fíjese en eso Así como hay variación Acá Perdón que yo estoy cambiando Así como variación Hay acá Esto es lo que decía Sale 9.18 Y 14.10 9.81 Y 14.18 En el juego Y acá Cuestan 14 Oh Dios 14 Y 9 Está más barato Desde la Play Store Desde la app De En la tienda De Warrobot Con el código De creador Fed en directo Perfecto Por ejemplo Que vas a comprar El de 500 dólares Le das Voy a comprar 3 de estas ¿Sí? 1497 Le voy a dar Comprar Me lo voy a meter Primero elijo La plataforma Elijo esto Por supuesto Y después le das Continuar Le das Continuar Espero que no saque Ninguna cosa horrible Ok El pago falló Bueno Recuerden que esto no Bueno Te va a salir Para que elijas El método de pago Y después que eliges El método de pago Ponen el código de creador Yo ya lo mostré Esto Anteriormente En el Cómo poner el código de creador Pero la gente ya usa El código de creador Y vos tenés que usar El código de creador Fed en directo Bueno Volviendo Al game Déjame que lo muestre acá Pimba Con más calidad Ok Me voy Operación Es lo que más recomiendo Después El premium Y Acá en las ofertas Esto varía muchísimo Varía muchísimo Recuerden El que no sabe qué comprar Vaya directamente Se compra Acá las digigemas Acá Sale el signo más En todos los recursos Recuerden que vos podés comprar Dentro del juego Fijate cuánto te salen 7500 Por 75 dólares Con 19 Dentro del juego Esto lo deben tener Manejado ellos Y Cuánto es 7500 Déjame que yo te lo muestro En la página 7500 por 75 dólares 7500 por 75 dólares Vamos hacia atrás Como para cancelar esto 7500 Cuál serían 7500 ¿Cuál serían 7500? Acá Bueno estaría intermedio Porque acá no son 7500 Pero es menos Bueno Ahí hay que fijarse De todas formas Creo que tendrán Algún sistema diferente De monetización En el cual Una cosa es Google Y otra cosa es otro Y otra cosa es la página oficial Ahí ya no sé Pero te recomiendo Que lo cheques 500 500 ¿Cuánto cuestan Del otro lado? Y así siguiente Acá tenemos Todos Los recursos Si necesitas algo específico Lo comprarías En el tema De la plata Que lo puedes comprar Por oro Yo recomiendo Comprar el pase de batalla Y jugarlo Porque la plata Se consigue bastante Se consigue mucho bastante Y los robots Los levelias con plata Y lo aceleras con oro Así que Bueno Acá las ofertas Para la gente Que necesita comprar Ya, 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 ya Cómpralo ya Se llaman impulsivos Y si tienes 3 dólares Te llevas esto O sea Estas ofertas Miren A ver 2 dólares 2 dólares Te llevas 6 mil 6 mil Mira Esto No sé cuánto sale El pase de batalla Después me dice Entonces acá vos elegís Esto es según los gustos Ahora bien En el tema de evento Pum Pasaron un par de robots El evento va directamente A las tarjetas Esto es lo más apetecible Porque esto es lo nuevo Del juego Y acá podés Acelerar las cosas Sin jugar Yo recomiendo La verdad Que compren Porque vos podés Jugar sin jugar Es Compro 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 el pase Lebeleo el pase Pero por esta plata Directamente me compro el pase Me compro otras cosas Y juego Si la idea es jugar Pero hay gente que Le falta un poquito Compra Y le belea 4 OXP Pero bueno Eso ahí cada uno sepa Mira lo que es esto La cantidad de recursos Que te dan acá Te hace falta Mira esto Dos de esta Son buenas ofertas Para el que quiere Comprar recursos Yo recomiendo siempre Comprar el pase de batalla Y jugarlo Pero si no querés jugar Comprá directamente Los pilotos En el caso que te quede algo Necesites un piloto especial Porque estos pilotos No es que son los buenos Pero es que son Antiguos y limitados Entonces si vos querés comprar Un bacillapate Que no sé si está saliendo Rápidamente Te lo conseguís Cuanto más antiguos Pasan a ser vintage Y fichas raras Dentro del game Y pasan a ser Fichas ¿Cómo podemos decir? Más buscadas Son unas cosas Que ya son más limitadas Modelos especiales Yo en su momento Me los saqué Por 5 dólares Te sacas un Arden Vigimon Que no es de lo nuevo Pero es algo épico Tener un robotito Modelo especial viejo Como un Arachnid Invader Bueno Y acabo Relogias Acabo Relogias Mucha gente dice Ay pero que me conviene Que es mejor La gente que compra Pensando que hay algo mejor Es que todavía le faltan horas Jugando el juego Porque primero Si jugas mucho Y andas preguntando Que es mejor Significa que no has jugado mucho Porque no tenés ni idea Que es lo que es mejor O que es lo que es peor Entonces Falta mucha cosita Acá por ejemplo Tenemos una joya oculta Un Bulwark El robot más desconocido del mundo Con una pintura legendaria Por 5 dólares Tenés algo Que no necesariamente Vas a hacer multi-kill Pero es algo Un Bicharly Son lindo Un Bicharly Son lindo Con unos modelos especiales Espectaculares Y entonces Acá va viajando Y ve lo que querés Acá ya es cuestión Del gusto del que quiera Acá tenemos Otra joya oculta Los módulos De los módulos No se ha encargado Mucho Warrobot Porque con los módulos Que hay ya funciona El juego Es mejor hacer robot Y armas Y pilotos Que módulos Ya están Yo recomiendo bastante Darle bola a los módulos Porque tenés que tener Módulos para cada robot Excepto que vayas Moviendo los módulos De un lado para otro Como hago yo Los módulos Al menos estos Te llevas Nuclear Amplifier Repar Amplifier Inmune Van bien Los Buff Esto ya mira Por un dólar No sabés Qué hacer con el dólar Yo recomiendo Que te compres Digi Gemas Por dos dólares No sé cuántos salían Pero si querés Estos Buff Estos Buff Ya están ocultos Es decir Vos no los activás En batalla Antes se activaban En batalla Podías elegir Y podías guardarlos Después de la actualización Eliminaron todos los Buffs Yo tenía cientos de miles No sé cuántos tenían Y me dieron cien A todos le hicieron lo mismo Pero esto se activa En segundo plano Vos no lo ves Simplemente salís a jugar Y se te activan solos A la mayoría Se le activan Puede ser eso También en parte Que a veces uno Se cruza con equipos Que no tienen esto Porque se los agotaron Y vos sos más poderoso Porque te dan porcentajes Esto como está Tan oculto Son configuraciones Y métricas Que uno no las toma en cuenta Porque esto está oculto Dentro del juego Totalmente oculto Antes no estaba oculto Buff de recursos Buff de recursos 200 Tanto Esto es mucho Pero dónde se ven No se ven Porque han quitado Esa interfaz Y simplemente cuando vuelve Das play Sale un cuadradito Ahí arriba Escondido Que dice Están activados Los buff Y ya la gente No le presta atención Y bueno De acá tenés ya Las sobras De que si tenés Que se llove 8 dólares 5 Muchos recursos La verdad Ya ves En el caso Que quieras ir Al black market Entonces Lo que yo ya te dije Es lo que va Es lo que va Después vos Relojea acá En equipo de evento Bla 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 Esto es lo que conviene Comprar en Warrobot Utiliza el código De creador FEDE en directo Ya puedes comprar En la web store De Warrobots Utilizando el código De creador FEDE en directo En todas tus compras Y aprovechar Todas las ofertas Para ti Y tus amigos No dejes pasar Esta gran oportunidad Apoya ahora A FEDE en directo Y recibe Un baneo De regalo Promoción valida Solo para seres humanos Reptiloides Anonakis Free to please Y jugadores Con instagram De familiares Femeninas De más de 40 kilos